acá esto es todo el madrú, Jorge esto es carpa así tiene que quedar una telita de cebolla tiene que quedar porque esto tiene que bailar en el agua entonces todo el rebaje del filé todo el rebaje que vos le haces la carne, el excedente de carne es el que va a la ceba que es la mejor ceba que hay que es la caballa entonces todo esto es el que va al coce ¿no ves como queda? acá le falta un poquitito bajarlo esto después se corta en tira y va en aceite ¿listo? voy a ver chai chai chai